Nuevo estreno, había puntúa un programa innovador presentado por Xavier Madariaga en el que seis jóvenes por parejas tendrán que salir de su zona de confort y enfrentarse a realidades diferentes. No os lo podéis perder, de verdad. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí en el plató a dos de esos jóvenes, Lorea Iriarte y Joseba... Iribar, Barca. Ah, Iribar, Iribar. Claro, es que os he cambiado. Joseba Loiarte y Lorea Iribar. Eso es. Hasta allá. Hasta allá. Hasta allá. Bueno, Lorea, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con ganas, supongo, ¿no? Muchísimas ganas, ya con un poquito de nervios, ansiedad también, porque queremos ver, porque nosotros tampoco hemos visto casi nada. Es para ver el resultado final. No habéis visto nada, pero ¿qué habéis sentido? Porque es un programa, lo comentábamos la semana pasada, innovador. Os vais a tener que enfrentaros a cosas a las que no pensabais que os vais a enfrentar. Sí, la verdad que sí. En un principio te presentas ahí sin saber lo que vas a encontrar, te presentas, ves la realidad que tiene gente que tiene que soportar eso. Cada día. Y, ostras, es algo impactante, ¿no? A primera vista. Y sobre todo también hacerlo delante de las cámaras, porque nos comentaba Javier que una de las cosas que le había sorprendido, y que de hecho también estaban orgullosos él y todo el equipo, era que vosotros, los participantes, los jóvenes, habíais ido sin filtros. ¿Por qué no es fácil reaccionar ante este tipo de situaciones que muchas veces son políticamente ahí? Eso es. Al final siempre como que nos encontrábamos en un apuro porque decir ciertas cosas, hacer ciertas cosas, pero bueno, nosotros hemos ido yo creo que sin filtro a decir lo que pensábamos y que sobre todo... Estamos hablando de situaciones para que la gente que nos está viendo desde casa decimos que vais a salir de vuestra zona de confort, os vais a enfrentar realidades diferentes. Ponernos un ejemplo para que la gente se haga una idea. Pues, por ejemplo, el primer programa que es sobre diversidad funcional, pues vamos a estar con personas invidentes o personas que, en mi caso, que van en silla de ruedas, entonces es llegar ahí, conocer su vida y entrar en su vida. Vamos un poco más allá y vamos a conocerlo, pero viviéndolo, no solamente hablando y preguntándole, no, pues vamos a ponernos nosotros también en una silla de ruedas y a ver cómo se vive un día así. Y es más o menos, ese sería el concepto de todo lo que vamos a hacer en el programa. Que es además realmente donde se descubre y cómo se descubre y lo que supone, ¿eh? Eso es. Esas situaciones. ¿Habéis descubierto cosas que no sabíais de vosotros mismos? ¿Os ha sorprendido alguna situación? Sí, la verdad que sí. Al final te pones en unas situaciones en las que tienes que echar tú para adelante, ¿no? Te pones en su lugar y dices, a ver, al final tienes que seguir viviendo, tienes que tener la capacidad de seguir adelante. Y aunque tú pienses que no puedes hacerlo, al final luego consigues llevarlo adelante. Al final también yo creo que es una satisfacción personal para cada uno. Eso es. ¿Y qué aprendizaje os lleváis de este programa? Pues que al final todo es posible y aunque a ti en la vida te pase cualquier cosa, que tú puedes salir adelante. Por ejemplo, igual tu vida cambia en cierto modo, pero es que ese cambio tampoco puede ser peor o mejor, ¿no? Pues tienes que saber llevarlo hacia adelante y aprender. Y es que vamos a conocer a personas que realmente son un ejemplo a seguir porque dices, wow, pues te ha pasado esto y lo otro en la vida, pero mira cómo sigues y con qué energía. Y eso yo creo que es el aprendizaje que llevamos de que se puede tirar y se puede seguir adelante y teniendo una vida muy digna. Qué buen mensaje. Sí, sí, sí. Oye, yo estoy deseando verlo. Y además también visibilizar ese mensaje en ETVBAT, ¿lo vais a ver todos juntos? ¿O cómo? ¿O por el COVID, no? Ojalá, ojalá que sí. Teníamos la idea, la verdad, pero bueno, el estreno también ha sido tan repentino. Bueno, yo creo que algún día organizaremos alguna quedada. Algún día lo veremos por un seguro. O si no, vamos a quemar el grupo de WhatsApp, que eso ya está hablado. O sea, vamos a estar mañana a tope comenzándolo todo. Eso seguro. Nos quedamos con ese mensaje. Hay que sobreponerse y seguir hacia adelante. Yo sé, Valoría, es que ricasco, esta noche en ETVBAT había fustúa. Vamos a estar ahí todos pegados a la tele. Es que ricasco, es que ricasco, es que ricasco, es que ricasco.